Bueno, hola, ¿me dices cómo te llamas? Soy María. María, soy Antonio, encantado. Encantado. Cuéntame un poco, ¿qué piensas sobre los actos que se hacen contra la violencia de género? Pues, muchos de los actos oficiales son posturio. ¿Cuándo hablas de posturio, a qué te refieres? Pues eso de que vamos aquí a manifestar lo guay que somos, vamos a hacer una conmemoración para las víctimas, todo queda muy bonito, se lee el nombre de todas las víctimas, se encende una vela por cada víctima, una flor por cada víctima, una vez que eso se termina, una vez que esas velas se apagan, cada uno vuelve a su despacho, a su ayuntamiento, a su concejalía, y se olvidan de las víctimas, las que ya han habido y las que van a venir. No hacen nada, no luchan contra eso. ¿Qué sientes cada vez que veis un monstruo de esto? Impotencia, mucha impotencia, mucha impotencia, porque sé perfectamente que mientras que esto siga siempre, que las instituciones no se comprometan de verdad, se cogen de verdad. No conozco tu homenaje. Una víctima, el homenaje, una persona que ya ha muerto, el homenaje no le vale para nada. Nos puede valer a los familiares, por aquellos de que, ay, qué bien que lo recuerda. Sí, qué bien que lo recuerda, o sea, lo que queremos es que no se olviden. Pero lo que no queremos es que vengan. Yo pedía, rogaba y suplicaba que mi hija fuese la última víctima, pero no, no, mi hija no fue la última. Y ahora mismo hay 93 mujeres asesinadas. Luego, esa diferencia que hay entre víctimas oficiales, víctimas no oficiales... Eso es una barbaridad. Es una vergüenza absoluta. Es una barbaridad, una vergüenza, rabia, impotencia y de todo, porque vamos a ver, asesinadas de primera y asesinadas de segunda. Exactamente. Si te mata tu marido, te pueden considerar violencia de género. Si te mata tu vecino, no. A ver, que me lo explique alguien. Es algo increíble. Como yo decía antes, género, masculino y femenino. Da igual. Violencia de género es cuando un hombre mata a una mujer o cuando una mujer mata a un hombre. Indistintamente de la relación que les una. Sean vecinos, sean matrimonios, sean amigos, lo que sea, me da igual. Ha habido un hombre que ha matado a una mujer. Vamos a violencia machista. Violencia machista es cuando un hombre mata a una mujer. Que sería el nombre, en este caso, el correcto. Violencia machista. Feminicidio lo consideran todos. Pero violencia machista no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que una mujer que mata al marido está más muerta que una que ha matado al vecino? No, señores. Ojalá fuese así. Mi hija estaría viva. O menos muerta. O menos muerta. Pero mi hija está tan muerta como la que ha matado el marido o la que ha matado el novio. Tan muerta. Todas tienen que ser consideradas víctimas de violencia machista. Todas. Absolutamente todas. Y no hacer esas distinciones que, no sé, que implica ello. Más ayuda a las familias que quedan, hablando de hijos, hablando de hijos, porque una mujer que le ha matado al marido, que tiene tres hijos, el gobierno tiene que amparar a esos niños que se han quedado en desamparo. Por ejemplo, mamá muerta, papá en la cárcel. Tienen que ampararlo. Pero es que hay otras mujeres a las que son monoparentales, no, no, que son ellas solas las que están cuidando a sus hijos porque o se han quedado viudas, porque el marido se ha dejado, porque han decidido tener un hijo ellas solas. Y las matan. Y esos hijos, ¿qué pasa? Que ya no los atiende nadie, el papá Estado no los ampara porque su mamá no ha sido víctima de violencia de género, según ellos. A nivel de las instituciones, ¿cómo te has sentido tratada? Mal. Ya quitando el ayuntamiento de Torre Pacheco, que la manifestación me dijo que me ofrecía el psicólogo de Limar, fuera de eso, mal. O sea, yo fui a denunciar, o sea, perdón, no, yo fui al día siguiente a la Guardia Civil a declarar, a declarar. A mí nadie me preguntó si quería poner una denuncia. ¿Nadie te preguntó si querías poner una denuncia? No, 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 entiendo que la denuncia la pusieron ellos, pero yo no he puesto ninguna denuncia. O sea, es que en ese momento yo no caí en eso. A mí nadie me lo preguntó. A mí no hubo nadie informándome de mis derechos. Perdona, se lo están diciendo a los asesinos. Oye, tienes derecho a esto, esto, esto y esto. Supongo que en España funcionará igual que en América. Yo me estoy viendo lo de las películas, a lo que veo en las películas, a lo mejor me equivoco. Pero vamos, a un asesino le dicen que tiene derecho a esto, esto, esto. A mí nadie me dijo, oye, si tú no te puedes pagar un abogado, el Estado te pone un abogado oficial. A mí no me lo dijo absolutamente nadie. Yo tengo un abogado, gracias a la cofradía Marraja, a la agrupación de nuestro padre Jesús Cartagena, el Jesús Nazareno, el más grande. Gracias a eso yo tengo un abogado. Gracias a eso. Por último, María, para no cansarte mucho más, porque he visto esto hoy en la intervención, yo estoy un poco con el nudo de la garganta. Para despedirte, para... ¿Querías decir alguna cosa más? Por favor, mándame un mensaje. Lo único, pues eso, que empiecen a considerar 93 muertas, 93 muertas no, asesinadas, perdón, 93 asesinadas por violencia machista. Muchísimas gracias. No, 39, 93. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.